Música 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 Dime que te gusta Pintorera Te voy a dar salamia Pintarena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matando Venga buena En mi ya que huele Mi limosina Te voy a conrecina Filipina Te tengo mi cura Pa' cada pavote Y me estoy tan malo Solo el pan Este pano de 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 Te voy a conrecina Aaaaaaah